Uno de los precandidatos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Una persona que nunca había estado en los estudios de InfoCielo. Néstor Grindet, gracias por venir. No, por favor, un gusto. Primera vez, bueno, por lo menos sí te acercaste para hablar de las propuestas que se vienen para llegar a la gobernación de la provincia. Efectivamente, creo que es momento de eso, de conectarse con la gente, con la gente que a lo mejor no tuvo oportunidad de conocer los antecedentes, la trayectoria que venimos trayendo y, por supuesto, las propuestas. Así que, por eso, agradezco la oportunidad. Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Desarrollo. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a dejarte hablar tranquilo, como para poder comprender en medio de tanto título, tanto tira y afloje, no solo entre distintas fuerzas políticas, sino a veces también de la misma interna, ¿no es cierto?, con algunos títulos que van y vienen. Queremos saber qué es lo que están pensando. Vos estás en la fórmula con Patricia Bullrich hacia la presidencia. Sí. ¿Y cuál es la idea en el caso de llegar a la gobernación de la provincia? ¿Las tres primeras medidas o cuál es el panorama que ustedes tienen y qué es lo que primero van a implementar? Mirá, yo te diría que como denominador común de lo que nosotros pretendemos que sea nuestro gobierno, va a ser una fuerte descentralización de la gestión de gobierno hacia los municipios. De hecho, fíjate la fórmula, la complementamos con Miguel Fernández, el intendente de Trenquelauken. Sí. Porque la idea es que sea un gobierno lo más cercano posible a los intendentes. Creemos que la intendencia es la puerta de entrada en la relación con el vecino, que nos da un conocimiento del territorio, un conocimiento de la gestión realmente muy acabado. Y además vemos que hay mucha ejecución de política pública que es muy difícil gestionarla centralizado desde la plata. Por lo menos en educación, en salud y en seguridad, creemos que hay que descentralizar. Obviamente fijando las políticas desde la provincia y controlando que esas políticas se lleven a cabo. Pero darle mucha ejecutividad a los municipios. Ese va a ser el denominador común. Después vamos a trabajar mucho en hacer más eficiente el Estado. Nosotros vemos que el Estado de la provincia de Buenos Aires es un Estado que se ha alejado de la gente, se ha alejado de los problemas de la gente. Hay que lograr más cercanía, cosa que nosotros en Lanús hicimos y realmente mucho. Hay que tratar de desmadejar lo que es la burocracia del gobierno de la provincia. Lo sufrimos como intendentes y por lo tanto lo sufren los vecinos. ¿Qué es lo que ven como burocracia? Y es todo muy, muy trabado. Todo demora mucho. Fíjate que el Fondo de Infraestructura Municipal que acordamos por allá por noviembre del año pasado, todavía prácticamente no se empezó a ejecutar. Se está ejecutando muy poquito, a 7% de inflación mensual. Vamos a poder hacer mucha menos sobra de la que pensábamos. Pero así cada cosa. Y a mí me es complejo. Desde Lanús, que estamos a 50 kilómetros, imagínate para Carmen de Patagones que está a mil. Por eso el tema de desmadejar la organización, tratar de sacar cuanta norma haya que trabe la vida de la gente. Y además descentralizar, eso le va a dar mucha más eficiencia al Estado. Después hay que trabajar, y estos son temas más mediatos, hay que trabajar en que el Estado le saque un pie de la cabeza al sector privado en términos de presión fiscal. Eso es acompasado con Nación. Trabajar, como contrapartida de eso, trabajar desde la provincia de Buenos Aires en restituir el fondo del conurbano, que la provincia reciba lo que tiene que recibir en función de lo que pone a la torta nacional. Eso lo vamos a discutir mucho. Hoy es muy discrecional, es poco claro. Nosotros queremos que eso se institucionalice. En educación, bueno, descentralizar, como te decía, todo lo que es la parte de manejo de infraestructura, de mantenimiento escolar, de comedores escolares, parte de eso ya está bastante descentralizado. Y meternos mucho en lo que es el funcionamiento de las escuelas desde el punto de vista curricular. Creemos que hay que ayornar eso. Hay que trabajar mucho sobre la alternativa de que los chicos realmente tengan los días de clase que tienen que tener y no que se complica a veces por cuestiones gremiares, a veces por cuestiones de calor, a veces por cuestiones de frío, pero resulta que siempre pagan el pato a los chicos. Así que más o menos esas son en líneas generales, después podemos profundizar lo que quieran. Vos mencionabas recién el tema gremial, nosotros en Muestra Buenos Aires, en el día de ayer recibimos toda una jornada completa de distintos referentes del territorio bonaerense para hablar de distintos temas. Entre ellos los gremios, y estuvieron presentes los titulares de la CGT regional, estuvo presente el titular del gremio de salud de la provincia, donde destacó que ellos van por la provincialización de los hospitales, es decir, que los municipios ya no estén a cargo de los hospitales que tienen en cada una de las localidades, sino que pasa a ser de la órbita de la provincia, es decir, al revés de lo que estás planteando. No, no, bueno, pero yo lo que pasa es que no dije que los hospitales los vamos a... Eso no se descentralizaría. En salud hay que trabajar más transversalmente. Quiere decir, los municipios tienen que trabajar mucho, de hecho nosotros en ANU estamos organizados así, en lo que es atención primaria y prevención. Yo tengo una red de atención primaria que funciona muy bien, con una historia clínica digital, hoy tenemos arriba de 150.000 vecinos, están empadronados, en las 15 salas están todas interconectadas, y después están efectivamente los hospitales, que hay que pensar una buena regionalización de los hospitales. Entonces va a haber municipios que por el tamaño van a tener un hospital, pero va a haber regiones que reúnen más de un municipio, pero con racionalidad, estaba hace poco en Carmen de Patagones hablando con el Intendente, ellos tienen que trasladarse a Bahía Blanca porque no tienen ninguna atención hospitalaria. Hay que pensar toda esa cuestión, pero también hay que integrar los hospitales a un sistema de salud donde también el sector privado sea un efector que puede ordenar toda la atención. Hoy los hospitales lamentablemente, conozco mucho el de la ANUS, obviamente están muy mal, están desatendidos, yo los veo como muy aislados, de nuevo, como muy lejos de la decisión, y desintegrados de un sistema. El sistema de salud tiene que funcionar como sistema, está IOMA, en el medio que también es un problema serio que hay que redondar. Si uno lo mira solo desde el lado del hospital, me parece que puede llegar a cometer un error, hay que mirarlo el sistema de salud integral, incluso en combinación entre nación y provincia, y en un punto entre provincia y la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir? Hay cosas que por ahí la ciudad de Buenos Aires puede hacer por la infraestructura hospitalaria que tiene, tal vez podría ser complementario a lo que tiene la provincia, obviamente analizando el tema de costos y esas cosas. Claro. Hablaban también de los salarios de los médicos. El gremio lo que destacaba es que los salarios de un médico que atiende un hospital municipal es bastante más chico que el de la provincia. Y destacaron ayer el diálogo con Kicillof, decían que pudieron cerrar una paritaria que está por primera vez por arriba de la inflación. Y que estaban esperando poder hablar con los candidatos opositores. ¿Qué opinión te merece todo eso? Yo no tengo ningún problema en dialogar. La verdad que yo con los gremios siempre he tenido diálogo. A decir verdad, no he tenido justamente con el gremio de los médicos provinciales, porque no se ha dado la oportunidad. Yo creo que los salarios de los médicos en general son bajos. Por eso hay pocos médicos, además, entre otras cosas. Es muy difícil conseguir pediatras, por ejemplo. Pero hay que también, porque tiene que ser justo, del lado de los médicos que merecen ganar más, pero del lado de los vecinos que merecen una atención. Hay que ver bien cómo se refuncionalizan los hospitales en términos de cantidad de horas de dedicación, en términos de la carrera hospitalaria. Todo eso hay que trabajarlo. Pero me parece que la forma es esa, es diálogo con los gremios y no confrontación. Lamentablemente, y esto es un tema que daña a todos los gremios, hoy la inflación daña tanto el salario, que lo único que estamos hablando es de actualización de los salarios. Pero hay que hablar, para mi gusto, yo diría casi en todos, los convenios, a llornarlos. Hay cosas que han quedado vetustas y hay que trabajarlo, sobre todo en aquellos que son servidores públicos, de alguna forma, no tanto los maestros como los médicos. Bueno, ayer cuando pedían el diálogo, hablaban de diálogo, pero a su vez también dijeron, queremos que nos expliquen, cuando hablan de ajuste, a dónde lo van a aplicar en la provincia de Buenos Aires. Y apuntaron directamente a tu fórmula. Dijeron, Néstor Ginetti habla de ajuste. Bueno, ¿dónde va a ser el ajuste? Yo más que de ajuste, ajuste hay hoy. No nos engañemos. Hoy el gobierno, a ver, por ahí es muy técnico, pero hoy se está ajustando el gasto público vía una licuación de los salarios públicos en general. Entonces, el ajuste está ocurriendo en este momento. Entonces, yo digo, no me vengan con que nosotros vamos a ajustar. La realidad de lo que está aconteciendo está ajustando el bolsillo de la gente todos los días un poquito, a veces uno no se da cuenta. Ahora, yo lo que quiero hacer es una transformación que es distinto de un Estado que hoy está ausente a un Estado presente y cercano a la gente que esté atendiendo los problemas de la gente. Y no lo digo desde la teoría, lo digo desde lo que hicimos en la NUS. El 90%. Hay un librito, en el 2015 nosotros publiquemos un libro con el plan de gobierno. Me decían, no lo publiques, mirá que queda escrito. Le digo, bueno, nosotros más del 90% de todo lo que está ahí se cumplió. Y esto porque fundamentalmente escuchamos a la gente, escuchamos a la gente, escuchamos a los gremios, escuchamos al sector productivo. Escuchar sale la política. Y que la política tiene que estar por encima de las corporaciones. Porque las corporaciones legítimamente defienden intereses, obviamente, corporativos de un sector. La política tiene que tratar de armonizar todo eso. Obviamente nunca se puede gobernar para que el 100% esté de acuerdo. Pero sí tratar de que sea, en todo caso, una política lo más justa posible. ¿Cuál es tu principal diferencia con Diego Santilli en la interna? ¿Qué es lo que los distancia? Mirá, yo te diría que a mí no me gusta hablar de... Es decir, con Diego tenemos una relación de años, fuimos los dos ministros en la Ciudad de Buenos Aires. Pero yo hablo de mí. Después la diferencia es que la determinó a los bonaerenses. Yo lo que puedo decir es que yo nací, viví, me crié y crecí en la provincia de Buenos Aires. Soy bonaerense de barrio, de Lanús, toda mi vida se desarrolló ahí. ¿Qué es tu diferencia con la gran mayoría de los candidatos, prácticamente? Porque no hay muchos. Pero bueno, está bien, ahí te doy la razón. Yo soy bonaerense. Durante 8 años manejé el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, manejé un presupuesto realmente grande con un Estado donde desde el punto de vista estrictamente del funcionamiento administrativo hicimos grandes transformaciones. Y después fui 8 años, o casi 8 años, faltan unos meses, intendente en Lanús, que es con urbano profundo, 500.000 habitantes. Con lo cual, digo, esos son, si querés, mis antecedentes. Yo puedo mostrar eso. Cada uno después mostrará lo suyo y los vecinos dirán quién tiene. Yo creo que es momento, después de tantos años, que un intendente gobierne la provincia. Y además, mi criterio, mi decisión va a ser gobernar con intendentes. Porque para mí es esencial. La provincia es muy vasta, es muy diversa, es muy compleja. Entonces, pretender todo, manejar desde un escritorio en La Plata, pero no este gobernador, nadie lo puede hacer. Entonces, trabajar con ellos, descentralizar, escucharlos. Y obviamente, la provincia tiene su misión, que es política, y después del control de que esas políticas se ejecuten. Pero yo creo que ese criterio de trabajo territorial profundamente bonaerense es lo que yo le puedo ofrecer a los... Aportar por la experiencia en Lanús. Un gobierno de intendentes. Un gobierno de intendentes, con experiencia de intendente, con experiencia territorial. Yo siempre digo lo siguiente, vos vas a un pueblito de Córdoba, y le preguntás, vos qué te sentís, te dice Córdoba, te dice con cantito. Nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos cantito, porque es muy diversa. Bueno, nosotros tenemos que tratar de conseguir ese ser bonaerense que se pierde un poco, en mi opinión, por la forma que son las elecciones. Como la elección se hace junto con la nacional, prácticamente se discuten temas nacionales siempre. Entonces, no hay una sensación de que hay una elección bonaerense. La boleta es así, el gobernador está en el medio. Sí, por eso también surgió la idea de hacer estas dos jornadas para poder hablar de la provincia de Buenos Aires puntualmente. Claro, es que me parece muy bueno. Yo, en una de las propuestas que yo voy a llevar, de hecho hay un proyecto de ley del senador de la Torre, que es que la próxima elección se haga separada. Sí. Más allá de la lectura política, digamos, de que si conviene o no conviene al candidato de la provincia. Por eso hay que decidirlo rápido. Yo, en uno de los primeros proyectos de ley que vamos a mandar al principio del gobierno, va a ser eso para que lo discutamos el año que viene, que no es electoral. Porque si no, suena como especulación electoral. Bien. Y el proyecto que está presentado justamente planteaba el cambio para el 2025. El spot de campaña de Patricia Bullrich y un poco de la idea de ustedes es de todo o nada. ¿Querés explicarnos un poquito por qué ser tan tajante y qué significa eso y qué podría llegar a significar en la provincia de Buenos Aires, el todo o nada? Sí, mirá, yo lo que digo es, en esta sensación de cierto criterio de acuerdismo preelectoral, lo que nosotros no queremos hacer es concesiones en el siguiente sentido. Déjame darte un ejemplo. Parar los piquetes es parar los piquetes. Que no haya, vamos a tomar el 9 de julio, que tiene los 4 carriles, en ningún carril, no que haya un carril, en un carril sí y un carril no. Que la inflación baje en el tiempo que sea necesario, pero que baje a cero, no a la mitad. Que, de nuevo, que los hospitales funcionen integralmente bien y en un cachito bien, porque hago una concesión. Entonces, cuando decimos todo o nada, es eso, decir por la resolución de los problemas desde el fondo, desde lo estratégico. Nosotros estamos trabajando en los planes de gobierno en llegar en dos instancias, porque así también lo trabajamos mucho en la NUS. Llegar en la coyuntura, es decir, vamos a resolver los problemas de coyuntura ahora, atacar los problemas, pero también trabajemos en lo estratégico. Empecemos a resolver problemas de fondo, porque si no, dentro de dos años vamos a estar... En ese sentido, una transformación de verdad, en serio, profunda, obviamente no toda junta, porque es imposible. Hablamos con el tiempo. Claro. No, porque uno mira todo o nada y te da una sensación un poco extremista, de sentir que estamos por ahí en un contexto bastante complejo. Y además de que un 50% de chicos que están bajo la línea de la pobreza y un montón de situaciones que se tienen que contemplar. Por ejemplo, no tiene que decir, uno como expresión, porque uno, por lo menos yo que me gusta mucho trabajar con planeamiento estratégico, uno se pone ideales. Entonces, ¿cuál es el ideal? Que no haya más pobres. Entonces, todo o nada es vamos a tender a eso. Ahora, ¿eso lo vamos a solucionar en una semana? Y no, seguro que no. Hay muchas cosas que no se van a solucionar rápido. Algunas sí, por ejemplo, el tema que te digo de la desregulación, de sacar una cantidad enorme de normas regulatorias que no sirven para nada y que lo único que hacen es trabar la vida de la gente. Bueno, eso lo podemos sacar inmediatamente porque llegamos y lo cambiamos, lo que sea por decreto o por decreto, lo que es por ley lo discutiremos en el Parlamento. Ahora, hay cuestiones que tienen efectos retardados en el sentido de que nunca van a ser inmediatas. Pero me parece que hay que entender el todo o nada como una forma de expresar la profundidad del cambio. Bien. Está bueno tratar de comprenderlo porque de ahí también vienen las frases, ¿no? Escuchamos hace unos días atrás al gobernador de la provincia hablando hasta incluso de sangre o de represión, el todo o nada. Pero vos decís, de cuatro carriles que están los piquetes, no tiene que haber ninguno habilitado para los piquetes. Y bueno, ¿y cómo se resuelve eso? No, no, lo que tengo que decir es que el derecho a reclamar está y tiene que existir, lo que no tiene que ser un incordio para el resto de los vecinos, para el resto de la gente que necesita ir a trabajar, que necesita ir a atenderse con el médico. Y la acusación de Kicillof, ¿cómo la interpretás? Yo creo que es una chicana del momento político. Creo que es parte del relato que a veces arma el oficialismo y que lo que está intentando es meter miedo. Pero yo digo, lejos nosotros de hacer, lo muestro yo con la gestión en la NU, jamás tuve un problema serio y cuando tuvimos algún reclamo o algo nos sentamos y lo ordenábamos. Y lo mismo pasó los ocho años de relación con los gremios en la Ciudad de Buenos Aires, gremios muy grandes. Yo negocié paritarias con cualquier cantidad y nunca llegamos. Volvemos al principio de lo que vos me decías, tiene que haber diálogo. Ahora hay un momento donde el diálogo no puede ser eterno, hay que resolver los problemas y ahí es donde importa. Y acá es lo que explica, por lo menos como yo sigo el liderazgo de Patricia, es la convicción de las cosas que estás haciendo, la decisión de ir para adelante, que no implica imponer, porque la democracia importa discutir en el Parlamento. Mirá, en la Ciudad de Buenos Aires yo nunca tuvimos mayoría absoluta, nosotros, en los ocho años de gobierno, y sacamos ocho presupuestos con el voto de la oposición. ¿Por qué? Porque negociamos el presupuesto en el buen sentido. Y en la NU tampoco tengo mayoría absoluta y sacamos también ocho años de gestión. Me parece que la política es diálogo, pero en un país eminentemente presidencialista hay que mostrar carácter, convicción, ganas, coraje para llevar... O sea, negociamos pero no te sumamos al espacio. ¿Qué sería eso a diferencia de Horacio Rodríguez Larreta, digamos, un ala distinta? Una cosa es aliarse para un proyecto de gobierno y otra cosa amontonarse para ganar una elección. Son cosas distintas. Cuando uno se alía, va atrás de un ideal, después cuando llegamos, forma parte de ese gobierno, se ordena y vamos en ese camino. Y negociamos, ojo con la palabra negociación, porque a veces tiene mala prensa. Y negociamos en el buen sentido político con la oposición. Vamos a buscar los votos que nos faltan. No vamos a tener mayoría absoluta. Mirá, yo tengo una anécdota que para mí fue una lección de vida. Cuando yo fui ministro en la ciudad, el mayor opositor que yo tenía era Diego Kravitz. Ahí lo empecé a valorizar a Diego. Nos hicimos amigos desde la discusión. Hoy es el jefe del gabinete de Lanús y nos conocimos de la diversidad. Y seguimos pensando distinto en un montón de cosas. Pero hay un objetivo que nos alineó y valores, fundamentalmente. Entonces, amontonarse meramente para ganar una elección. Vení, que te nombro ministra. Pues yo te voy a poner ministra de salud. Ayudame con esto. Y vos de salud no sabés nada. Eso no sirve. Está demostrado en la Argentina que ya se fracasó muchas veces. Entonces, por eso las diferencias con el espacio de Horacio. Y con los gremios de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo te ves? Sentado. Ayer incluso María Eugenia Vidal tuiteaba, ¿no es cierto? Y además la escuché hablando acerca de cómo Varadel le paró tantos días las escuelas y que ahora eso no sucede porque tiene buena relación con la actual gestión. Y ayer noté como una... Cuando hicimos la nota, noté como esa cuestión de... Con el peronismo está todo bien, pero en el caso de que llegue el grindete de la provincia, va a ser un poco más difícil. Mirá, si vamos con prejuicios, la gente va con prejuicios, va a ser difícil. Yo no tengo prejuicios. Te digo, sinceramente, yo admito la diversidad ideológica y discuto. Con el gobernador nos hemos sentado muchas veces a hablar. Con el mismo presidente yo hablé muchas veces. Porque lo que yo digo es, podemos pensar muy distintos, pero tenemos un objetivo que es, por ejemplo, ordenar los salarios. Bueno, busquemos un punto de encuentro. Si los dos buscamos un punto de encuentro, los vamos a encontrar. Los dos por ahí sentimos que perdimos algo o que ganamos algo. Pero si buscamos... Si lo que queremos es confrontar por la confrontación, para demostrar que yo soy más malo que vos, y bueno, ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Yo aspiro a que eso no sea así. Mi experiencia, te digo, con gremios. En la Ciudad de Buenos Aires, con empleados municipales, que es un gremio de 150.000 empleados, me llevé muy bien. Con los médicos municipales negocié yo las paritarias, 8 años me llevé muy bien. Fue más dificultoso con los maestros en la ciudad porque son 17 gremios. Me fue más dificultoso. En Lanús tenemos dos grandes gremios también, y acá estamos. Venimos negociando la paritaria. Hoy Lanús, en términos de lo que es este año, incluso estamos un poquito por arriba de la inflación. Y además yo les reconozco, nosotros no pagamos buenos salarios en Lanús, pagamos lo que podemos pagar. Ojalá les pudiera pagar más. Yo les muestro los números. Le digo, miren, muchachos y chicas, porque allá es una dirigente gremial. Le digo, miren, hasta acá podemos. Yo no les estoy mintiendo. Lo que yo no voy a hacer es que Lanús sea deficitaria para pagarle a usted, porque yo me debo a los vecinos. Acá estamos en ese sentido enfrentados. Ahora, ya te digo, 16 años de participar en un gobierno, en ese sentido siempre me ha ido bien. Con Amadeo Genta, que es el secretario general, terminamos amigos. Nos peleamos en la paritaria, siempre decíamos amigos. Nos peleamos en la paritaria y después terminamos en un asado juntos festejando que nos habíamos puesto de acuerdo. A lo mejor cada uno perdió un cachito, pero nos pusimos de acuerdo. También recibimos en la jornada de ayer a los representantes de las pymes, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, y decían, no, lo que le pediría a los candidatos en general, no habló puntualmente de Néstor Brindetti, como si hablaron los gremios, pero bueno, lo que dijo es que dejen de hablar de las pymes en campaña y que tomen medidas efectivas para poder apoyar a las pymes. Habló de un receso durante el gobierno de Macri, después que poco a poco pudieron empezar a reacomodar el tema de las pymes con la pandemia, bueno, lo que ya sabemos, el retroceso que hubo, y ahora está diciendo, bueno, necesitamos apoyo. ¿Cuáles son las medidas que están pensando en el espacio para poder apoyar a las pymes? ¿Y cómo lo consideran a las pymes dentro del espacio? Yo a las pymes las considero esencial, y no de boquilla, como decimos en el barrio, sino que yo hice muchas cosas para las pymes en la NUS, porque yo creo que son esenciales. Es más, una discusión que yo tengo muchas veces con el oficialismo, ¿viste cuando dicen los terratenientes del campo? Yo recorro el campo, y hay tambos que son muy chiquititos, y son pymes, y hay que ayudarlos, y hoy el Estado las tiene aplastadas, no les da ningún servicio. Entonces, lo que tiene que estar, primera cuestión es facilitar la vida, es decir, vos en la NUS querés abrir un comercio, lo abrís por internet en una cuestión de horas. Después, si vos decís, me voy a poner un kiosco, y te pusiste una fábrica de lavandina, ahí te vamos a ir a buscar, porque no es así, y obviamente que si es una fábrica de lavandina, son otros procesos más largos. Pero primera cuestión es fácil la habilitación, y sin costo, arrancá, porque vas a dar laburo. Una vez que eso ocurre, hacer los controles que el Estado tiene que hacer, pero dejar vivir, no controles por los controles mismos, no cosa de jorobarle la vida a la gente. Y después desde el punto de vista impositivo, hoy... Bueno, esa es la principal queja, ¿no? Claro, bueno, yo hoy, más allá de que hay que hacer, en mi opinión, una reestructuración global del sistema impositivo en la Argentina, yo hoy lo que haría inmediatamente es sacarle un pie de la cabeza al campo. Si necesitamos divisas, dejemos que el campo exporte. Para que el campo exporte, nosotros tenemos que cobrar la menor cantidad de impuestos posible. Entonces, eso es inmediato, yo diría que es medianamente inteligente dejarlo al campo que fluya. Y el campo son una cantidad innumerable de pymes, no son grandes terratenientes. Entonces, hay que dejar que todo eso... Hay que mirar por qué el Estado tiene que tener esta actitud, porque lo que nosotros necesitamos es que se genere trabajo. Y para generar trabajo hay que hacer la vida fácil, lo menos costosa posible, en términos de costos improductivos. Néstor, si ahora pudieras sentarte a tomar un café con Kicillof, por ejemplo, ¿cuál es tu principal crítica? ¿Qué es lo que vos podrías dialogar con él, conversar acerca de lo que ves en la provincia de Buenos Aires? ¿Podés hablar con él? Sí, sí, yo he dialogado con él, ahora se hace bastante, pero yo he dialogado con él. Y una de las cosas que yo diría de fondo es saquémonos los dogmas de cada uno de encima. Es decir, no seamos prejuiciosos, no nos mantengamos en la nuestra. Y hablemos de los problemas de la gente. Hablemos de los problemas de la gente. Cada uno desde su lugar. A ver si le encontramos alguna solución para algunos de esos problemas. Obviamente cada uno con su tinte ideológico, porque nadie se puede despojar. Yo no lo voy a convencer a Kicillof que piense distinto de su ideología y él no me va a convencer a mí. Ahora, cuando hablamos de un tema concreto, pongámonos con ganas a discutir ese tema concreto. ¿Destacas algo de la gestión Kicillof? Es que la verdad que más allá de que soy opositor, yo no encuentro un... pudiéramos tener ese diálogo. Te digo más, en todo caso, para ser justos con el gobierno. Sí tuve más diálogo con el jefe de gabinete y con... Con Martín Saurralde. Con Martín Saurralde y con De Jesús. Porque con ellos definimos, discutimos el presupuesto, discutimos... Y ahí sí tuve interlocutores, con los cuales no me puse de acuerdo un montón de cosas. Pero tal vez porque nos conocemos de más tiempo, digamos, focalizamos a encontrar soluciones. Yo creo que Axel tiene un concepto del Estado que es como que él en el Estado tiene que hacer las cosas como él las piensa. Y en democracia hay que hacer como es posible hacerla en función de las composiciones opositoras. Me parece que ahí yo lo veo, y no solo en la persona de Axel, sino en general, en muchos de quienes vimos, en posiciones dogmáticas y con ciertos prejuicios hacia nosotros. Por ahí yo los tengo también los prejuicios, pero cuando... El tema de la gestión. Y la gestión, un puntaje. Un puntaje de la gestión Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál sería? Yo te diría que le pondría un 4 para decir, bueno, por ahí algo bueno hay y yo no lo veo. Para ser generoso y no ser solo opositor. Sí, cero. Pero digo, falta mucho, falta mucho, mucho, mucho de gestión en la provincia. Mucho. Hay dos conceptos en la ANUS que nosotros aplicamos mucho, que es cercanía y gestión. Son las dos cosas. Y este es un gobierno lejano y con poca gestión. Y a mí me parece que si no están esas dos cosas, obviamente en el municipio es más gestión que política, en la provincia tal vez sea más política que gestión. Pero algo de gestión tiene que haber. Néstor, te agradezco mucho que te hayas acercado. Es importante que vengan los precandidatos a conversar acerca de los temas de la provincia de Buenos Aires. Incluso si tuviéramos más tiempo hay que hablar puntualmente de cada una de las regiones y demás. Por eso también invitamos a algunos colegas de los medios de cada sección electoral como para que puedan traer sus inquietudes. De todos los precandidatos nos confirmaron todos, excepto Carolina Píparo, que no viene. Y encima es de la ciudad de La Plata. No viene. ¿Tenés alguna opinión respecto de Carolina Píparo, que vendría a ser tu contrincante, digamos, de alguna manera porque es precandidata a la gobernación? No entendemos por qué no quiere hablar de los temas de la provincia. Mirá, yo la verdad no la conozco y a Marte no me gusta opinar sobre las personas. Lo que digo es, y se lo diría a todos los bonaerenses, a todos los electores, miren la experiencia. Yo creo que es importante. Lo que vos decís es fundamental. Ojalá tuviéramos más espacio para hablar de los problemas. Porque, mirá, yo acabo de venir del sector productor hortícola acá en La Plata. Sí. Que yo más o menos conocía, que yo, la dimensión de lo que me encontré, yo no lo sabía. Si no voy al lugar, no me doy cuenta. Y entonces, ¿qué le digo yo a todos esos sectores? Digo, miren, ¿saben qué? Una hojita nada más. Dígame, los problemas de coyuntura y los problemas de estructura estratégica, denme los títulos. Después los vamos a empezar a discutir. Después de las PASO, si tenemos la fortuna de llegar, de cargo de gobierno, lo vamos a hacer. Ahora, si no tenés cercanía, no te metés en los temas y no los vas a conocer. Por eso digo la importancia de... Voy por la positiva. Yo creo que un candidato tiene que ser. Uno, bonaerense, esencial, no importado. Bonaerense, bonaerense. Y dos, experiencia de gestión. Gracias. No, gracias a vos. Seguimos nosotros en Muestra Buenos Aires 2023. Nos queda muy poquito. Estamos conociendo las plataformas electorales de los precandidatos a la gobernación. Y también, ¿qué opinan los referentes de las distintas problemáticas de la provincia de Buenos Aires? En minutos seguimos. Gracias. Gracias.